El momento de ver lo que sucedió a nivel sudamericano y vemos ahí a Luisa Víncula en Brasil, Fortaleza, venció 4 a 2 a Boca Juniors, sí, Boca Juniors que envió con un equipo alterno, no estuvieron todos los titulares, recordemos que viene de conseguir una buena victoria y clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga Argentina, venciendo el último domingo a River Play, error, y aparece Juan Martín Lucero a los 4 minutos para anotar el primer tanto de Fortaleza, sin embargo, ¿cómo iba a responder el equipo de Diego Martínez? Bueno, a los 21 el uruguayo Miguel Merentiel iba a aparecer tal y cual lo hizo en Córdoba frente a River, toca sutil para anotar el 1 a 1 para el equipo de este señor, Diego Martínez, sin embargo, a los 51 Juan Martín Lucero nuevamente aparecería para poner en ventaja a Fortaleza, 2 a 1, no lo puede creer ahí Chiquito Romero, y luego llegaría el show de Iago Pikachu, porque anotaría un doblete, primero a los 55 minutos, de esta manera el 3 a 1 da la sensación que algo más puede hacer Chiquito Romero, que ha salvado de muchas ocasiones al cuadro cenense, hoy con camiseta alterna, bueno, ayer en la noche con camiseta alterna, arbitraje de Wilma Rodan, hay que señalarlo también, y a los 63 nuevamente Iago Pikachu de pecho, así porque rebotaba, le quedaba sobrando el balón a Chiquito Romero, y aparece Iago Pizzi, ahí está el muñequito Pikachu, a los 64 ingresa Luisa Víncula, ya caía 4 a 1, sin embargo, iba a ser fundamental para tratar de empujar al equipo, también ingresó Kevin Zenón, algunos de los titulares, ahí buscaba a la zurda, no termina por acomodarse, no termina por afirmarse en el terreno del juego, lo conocen mucho ya en Brasil, recordemos que marcó en el Maracaná, en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, el año pasado, y bueno, nueva proyección de Luisa Víncula, y recibe la falta de Moisés, un intercambio con los hinchas rivales del peruano, que repetimos, fue resguardado, sobre todo por descanso, la próxima semana va a enfrentarse Boca Juniors, a los estudiantes de La Plata, por el pase a la final de la Copa de la Liga, y Kevin Zenón anota de esta manera, el 4 a 2, para la derrota de Boca Juniors frente a Fortaleza.